espero que todos estén bien es un sismo de 5.7 que pasó acá en california fueron 5.7 pero a lo que a lo que yo sentía lo que vi fueron como 10 segundos pero sacudón allá que es el techo se escucharon rechinar los las vigas y yo y yo como aquí sentadito no salí corriendo porque estoy en una casa donde no hay peligro y pues aquí me quedé pero pude ver lo que es el espejo de mi gavetero por decirle se sacudió bien feo saludos espero que estén bien